Uh, 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 eh El negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, uh, uh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto Lo que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de cree criminal, baby Tu similar no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que esta vista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar esto Lo que siento por ti no puede ser legal Criminal, animal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú no haces romper la ley Tú eres un delito que yo quiero